muy buenas a todos le voy a presentar un nuevo vídeo de microsoft world versión 2016 los que tienen versiones anteriores el procedimiento es el mismo y les voy a estar enseñando cómo se cambia el tipo de letra cómo se aplica la letra negrita cursiva subrayado y también cómo se usan las viñetas todos los jueves estaré subiendo vídeos de informática y todos los lunes esta vez estaré subiendo material en inglés en este mismo canal vamos a abrir microsoft word como dije anteriormente yo tengo la versión 2016 vamos a esperar a que abra para así estaré mostrando lo que les voy a mostrar en este canal vamos a aprender desde cero para las personas que no son expertos para las personas que están iniciando en el mundo de la informática así también como en el mundo del inglés ambas cosas son importantes aquí tenemos microsoft world 2016 estas son plantillas esta nueva versión trae plantillas para si vamos a hacer algún currículum entre otras cosas para cartas esto formato vamos a ver más adelante vamos a entrar al funcionamiento del programa le damos acá donde dice documento en blanco hacemos clic y vamos a esperar a que abra aquí tenemos microsoft word voy a escribir un texto para así estar probando bienvenidos bienvenidos voy a escribir mayúscula para que así sea manotorio bienvenidos a este canal el canal de informática e inglés aquí tenemos esta palabra esta oración que hemos hecho vamos a vamos a subrayar para entonces estar cambiando el tipo de letra tenemos la opción que lo podemos hacer por acá automáticamente subrayamos y también tenemos opción que lo podemos hacer por acá la letra actualmente está en tamaño 11 en tamaño 11 mientras vamos pasando el puntero se va cambiando el tamaño de la letra hacemos clic en 18 y automáticamente la letra está en tipo 18 en letra número 18 hacemos clic al lado de 18 y ahí elegimos el tipo de fuente a medida que vayamos pasando el puntero va cambiando el tipo de fuente como pueden observar voy a hacer clic acá y ahí cambio el tipo de letra voy a volver a hacer como está seleccionado voy a volver a poner calibri este tipo de letra para que vayan viendo aquí hay un errorcito que voy a corregir pues nada amigos vamos a ver también cómo se pone la letra negrita voy a hacer voy a subrayar la palabra informática y le voy a dar acá a la n donde dice negrita también podemos utilizar control n hacemos clic y automáticamente la letra se pone en un tono más oscuro que las otras letras también vamos a ver cómo se aplica el subrayado voy a utilizarlo con esta palabra subrayo bienvenidos le doy a la s donde dice subrayado con el teclado control s hago clic y también la letra se aplica el subrayado voy a utilizar la palabra canal para que se vea diferente sombreo la palabra canal le doy a la k y aquí ponemos la letra cursiva podemos utilizar con el teclado control k hago clic y automáticamente la palabra toma una forma de lado como medio de lado esta es la letra cursiva también vamos a ver el uso de las viñetas vamos a escribir un ejemplo vamos a separar acá los días de la semana son voy a escribir los días de la semana son dos puntos y vamos a poner los días de la semana domingo aquí es que voy a aplicar las viñetas las viñetas se utilizan para hacer numeraciones entre otras cosas tenemos diferentes tipos de viñetas tenemos esta forma de viñetas y también tenemos las viñetas en numeración así como en números romanos en letras mayúsculas y también en letras minúsculas y en romanos minúsculo podemos seleccionar cualquiera de estas viñetas supongamos que yo voy a seleccionar la numérica hago clic y automáticamente delante del del domingo se pone el número 1 si hago enter automáticamente se pone el número 2 y pongo martes vuelvo y hago enter se pone el número 3 y escribo martes vuelvo y hago enter se escribe el número 4 y escribo miércoles y así de manera sucesiva si no nos gusta esas viñetas podemos seleccionar y utilizamos otro tipo de viñetas hacemos clic y automáticamente las viñetas se cambian a la viñeta que hemos seleccionado hasta aquí este vídeo recuerden que todos los jueves estaré subiendo material en inglés y todos los lunes estaré subiendo material de informática hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver